www.feyyaz.tv 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 Tiene que mantener la tensión de la cuerda siempre o sea usted, si ve que lo va frenando un poquito Usted realmente no va a acelerar mucho, pero porque no tiene fuerza Para que no se tire en esta, si por recién lo ayudas caminando Eso, vamos suavecito Podemos poner una velocidad promedio, 80 kilómetros por hora y listo ¿Cómo se siente? ¿Listo? Ok ¿Sí, hala? Ok Yo no sé por qué en todo paseo, la moto más chiquita es la que no sufre, la que lleva toda la herramienta, el que pasa más bueno Y el que llega más rápido a Medellín Ese man sabía cómo es que era la vuelta desde antes Así es Bueno, vamos a remolcar este compadre de Expulse Estamos esperando a que me encamine Para acelerar Vamos a pillar cuál es la fuerza de esta moto Hemos andado 90 kilómetros ¿Listo? ¿Listo? Ok ¿Listo? ¿Listo? ¡Ahí vamos! Estamos jalando este man de la EXTUS Pues yo la verdad siento como si fuera un parrillero atrás Pero... Estamos bien, no tenemos problema ni nada Pues madre Está haciendo un calor del diablo, estamos por allá a 32 grados más o menos Y llevamos chaquetas, llevamos de todo, bueno la moto va en primera, listo No la vamos a poner en segunda Porque realmente no vale la pena Ahí va la esposa del pelado De nuestro compadre el mono ¡Ay el mono! Ahora yo ni siquiera le he preguntado el nombre Que pena es de más Y a la señora ni siquiera me acuerdo del nombre ¡Ay, ay, ay! ¡Qué elegancia! 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 Bueno, como estamos en el canal del oso Entonces estamos en unas finquitas lo más de bacanas Con unas... Con unas... Eh... Son granjas fisícolas ¿Dónde hacen peces? Pues creo yo ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay vamos a llegar a la casa después de un día de maravillosas ruticas y nos van a echar listo ay señores vean esta belleza de fuerza pues madre eso no lo cree nadie señores que belleza que le sigan diciendo petarda a ver si le mostramos este video al señor cara de papa señores ay 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 esta belleza mejor dicho claro que la otra es que por ejemplo este man que estoy remolcando el mono es buen conductor porque no deja que no va atrás a la moto ni deja que jalonee ni nada ay 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 muchachos una belleza y como dice el oso giraldo mucha pero mucha buena suerte seguimos para adelante ok si seguimos ok no hay que ver no hay que ver no hay que ver miedo, claro que las personas que se han caído realmente pues han hecho, han cometido pues primifaradas, porque no han manejado bien el freno de motor, entonces han bajado por lo más que... Pues yo iba a cortar el video, pues no lo voy a cortar, a ver si de pronto esa vaca no nos han visto. ¡Ese novillo! Bueno, no nos han vistido, gracias a Dios. ¡Ay! Mejor dicho, señores, voy con este man atrás, espero que lo vean. ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy diciendo mucho, ¡ay, ay! ¿Sí o qué? ¡Ja! Pues que me caiga, ¡ay, ay, ay! Esto es lleno de peces, señores, para que lo conozcan, listo. Les voy a decir otra cosa, bueno, llegamos 90 kilómetros. Yo tanqué la moto completa en Medellín. Y tanqué la moto completa en Medellín y no ha bajado una sola rayita. Esto está melo. Pues no sé, esto está, esto está como que le gusta salir a andar. ¡Ay! ¡Qué bacanería! Creo que nos toca meternos por acá. Metámonos por acá. Toca por un ladito. Yo quisiera meterme por el charco, pero como voy remolcando al parcero, el mono. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí llegamos, ¿dónde era? Bueno, vean, se va a mojar la pelada. ¡Ay! Va, esa X-Z300, qué hijo de madre de moto. Oiga, qué berraca. Vamos a meternos. Nada más, ¿qué hacer? Veo una cara de nervios, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y yo soy el único que tengo que estar nervioso y vea. La clave de esto es, si el agua impulsa hacia allá, el otro no nos va hacia allá. ¿Me entiendes? La cuerda hacia la corriente, para que no nos tire para el otro lado. Usted no necesita. ¿Verdad que el lado de esto? ¡Verdad que el lado de esto! ¡Farse, caigámonos, caigámonos! ¡Aquí está malo! ¡Aquí está malo! ¡Aquí está malo, pero diviértanos! ¡Ay, ay, ay! ¡Usted era! ¡El peón, hijue de madre! ¡Hola, Krypton! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos, Krypton! como que no esa moto debería subir a Lebre claro parque pasemos lo por que puede pasar es que nos caigamos y ya y 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 está esa la cosa y 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 hay que ayudar a la gente, hay que conocer este maravillosa como esta que vino hoy vamos 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 eso ah nos toman unos berracos excelente jaja bien bien uh hasta luego y hay que si la pasar carga herman bueno al igual que todos los youtubers y personas que nos acompañan lo logramos fue muy pero muy difícil para algunos más suave para los otros los que tienen una moto más equipada estamos en yo no sé en qué río ni en qué parte estamos pues vieron que era la montaña mágica pero ese hijo de madre venía con unos hechizos tremendos listo lo único que queda es seguir desollando la vida hacer las cosas con corazón muy bacano gracias a los 2800 que me siguen en el canal vamos para adelante suscríbase a mi canal de whatsapp para que comerse cositas de todas las motos que hay porque eso está evolucionando acá somos personas sencillas personas bacanas ah que belleza todo el mundo y la expul se metió por todas partes y muchachos mucha pero mucha buena suerte nos vemos